Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile y bienvenidos hoy a lo que sería la actualización del tema global ¿Cuándo va a salir la versión global? Pues bien, esta es la pregunta que me hacéis día sí, día también Sé que es algo totalmente normal, evidentemente queréis saber cuándo sale global pero lo único que os puedo decir es que vayáis a los vídeos y demás Sin embargo, recientemente sí que hay bastantes nuevas noticias y hoy, precisamente, es bastante probable que nos sea revelada la fecha de global Como siempre, al final esto es pura especulación pero hoy hay un evento en la Anime Expo en la cual va a estar presente Black Clover Mobile Como tal, va a haber un panel especial para Black Clover Mobile Con lo cual sería bastante posible que hoy, día 3 de julio, fuese revelada la fecha de salida de global Y teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, pues yo creo que sería, pues eso, bastante probable Vamos a tirar el single gratuito de hoy y ahora revisaremos un poquito las noticias Cómo está el estado de global y tal Y a partir de ahora, pues os iré, pues eso, compartiendo esta información en los directos Y cuando me preguntéis cuándo sale global, pues básicamente os redirigiré a este vídeo Que es el que tiene todas las novedades A no ser, insisto, que hoy tengamos esa noticia especial sobre el lanzamiento de global Que es lo que, evidentemente, nos gustaría que ocurriese, ¿no? Así que directamente, nos vamos a ir para Twitter y vamos a hablar de unas cuantas cositas Lo primero, y una de las cosas más importantes, es el bulo que hubo Bueno, realmente no es un bulo, sino que recientemente, por si no lo sabéis En lo que sería el foro coreano, fue lanzada una publicación bastante extraña En lo que decían los siguientes, de hecho, esta misma publicación estaba en inglés Prepararos para la experiencia en... Que básicamente la compañía va a preparar o va a lanzar Black Clover al mundo, ¿no? Básicamente, prepárate porque mañana, el 2 de julio, la espera finalmente acabará Y básicamente, pues bueno, te podrás meter en esta electrizante, que no sé hablar Aventura, como nunca antes has visto Así que sin más, te dice que te prepares para adentrarte en el épico mundo de Black Clover Que llegará a tus pantallas Sinceramente, no sé qué es esto Esta fue una publicación programada que llegó al foro Y fue bastante, bastante extraño De hecho, la gente se volvió bastante loca Porque prácticamente la mayoría de ellos confirmaron que Black Clover Mobile Llegaría a Global el 2 de julio Pero bueno, lo típico que se aprovecha la gente para hacer clickbait Porque, pues bueno, nada más lejos de la realidad Estamos ya a día 3 y evidentemente el juego no salió Y esto yo creo que fue simplemente un bug A lo mejor sí que tenían pensado que el 2 de julio fuese la fecha oficial de salida En algún momento Prepararon esta publicación y no fue eliminada No sé, la verdad, es un poco extraño Eso hay que reconocerlo Un error y una cagada bastante interesante Pero, insisto Hasta que no tengamos fecha oficial confirmada Y que el pre-registro, pues bueno Como tal, termine Pues evidentemente el juego no va a salir Y precisamente de eso venía a hablaros también el día de hoy ¿Cómo va el pre-registro? Pues bueno, ya lo estáis viendo por aquí El pre-registro ha llegado a su penúltima recompensa Y es que sí, ya tenemos por aquí a Mimosa Totalmente gratis La tendremos directamente en nuestras cuentas Nada más empezar Un personaje que es bastante probable que nos venga bastante bien Sí que es cierto que los healers al inicio del juego No son especialmente útiles Pero, evidentemente, más adelante seguramente lo sean Y al final, pues bueno Es un personaje gratuito y está bien En el caso de que lleguemos a los 5 millones de pre-registros Que es bastante probable que se llegue Pues bueno, ya tenemos más de 2 millones y medio de pre-registros Cuando ni siquiera sabemos cuándo va a salir el juego O sea que podemos esperar que cuando se anuncie finalmente la fecha oficial de salida Los pre-registros básicamente se disparen, ¿no? Muchísimo más E insisto, podría ocurrir el día de hoy Así que, sin más 2,5 millones de pre-registros conseguidos A los 5 millones, tendremos que doblar esta cifra Podremos conseguir una skin para Mimosa Skin que si no recuerdo mal, en la versión japonesa Era simplemente parte de una especie de login No lo tengo todo claro, la verdad No me acuerdo Pero bueno, no es relevante Aquí han funcionado de esta manera Tampoco es algo que sea especialmente importante Nos vamos con el evento Que os venía a comentar el día de hoy Que es el evento que se está llevando a cabo en la Anime Expo De estos, del día 1 al día 4 de julio Donde Black Clover está teniendo su aparición Se esperaba y era algo que hubiese molado bastante Que se hablase también sobre el anime Que evidentemente seguro que se habrá hablado Se habrá hablado sobre la película y tal Pero bueno, no sé O me habría enterado ya Si en algún momento se hablará también sobre el tema De cuándo volverá el anime Se ha estado especulando recientemente También bulos y demás Que el anime volvería finalmente en 2024 Pero, insisto Son simplemente fuentes no oficiales Cosa que, pues, me pone bastante triste Porque cuando lo leí me emocioné bastante Pero de momento no hay nada oficial Sobre el regreso del anime de Black Clover Sin embargo, sí que tenemos conferencia de Black Clover Mobile Así que tenemos un panel de Black Clover Mobile El día 3 de julio Que es precisamente hoy Y básicamente lo estaremos reaccionando en directo Que va a empezar a las 2 y media de la mañana Ojalá esto sea una muy buena noticia Y aquí finalmente nos revelen la fecha oficial de salida Y, bueno, pues bueno Es la esperanza que tenemos absolutamente todos Los que estamos esperando este eventito, ¿no? Lo que estáis viendo por aquí Es que en esta Anime Expo Estaría apareciendo el CEO de Big Games Studio Lo cual está bastante bien Porque básicamente está yendo el manda más Que fue precisamente el que anunció La fecha oficial de salida De la versión japonesas y coreanas Así que, oye, podría ser interesante Y por aquí también estáis viendo Que se podía probar el juego en esta Anime Expo Ya imagino seguramente en inglés Y en básicamente traducido, evidentemente Para que toda la gente lo pudiese probar Y en este día 3 Pues tendremos esta conferencia De la cual os estaba hablando Muchas, muchas ganas de verla La verdad, como os mencionaba Estaremos reaccionando todos juntos en directo en Twitch Hoy va a ser un directo bastante largo Empezaré un poquito más tarde Sí que es cierto porque tengo unas cosas que hacer Antes de iniciar el directo el día de hoy Y de hecho este vídeo lo estaréis viendo Un poquito más tarde de lo habitual Porque, bueno, esta tarde he tenido problemas en casa Se ha ido la luz durante bastantes horas Y no he podido subir el vídeo antes Pero bueno, os voy avisando De que cuando esté este vídeo subido Os podéis pasar directamente por Twitch Porque seguramente estemos ya en directo Y estaremos esperando para ese reveal Para ese panel En el cual Black Clover Mobile hará su aparición Y esperamos, insisto, esperamos Por favor, que se revele finalmente La fecha oficial de salida Que recordad Importante Recordad A priori debería ser Nada más y nada menos Que antes del 31 de julio Siguen habiendo especulaciones y tal Y gente que dice Que podría llegar Finalmente En los inicios de agosto Y personalmente Pues bueno No es que fuese algo Que me molestase en exceso Pero evidentemente Esperemos que no sea así Que finalmente llegue Antes del 31 de julio Tal y como Anunciaba el placeholder De lo que sería la tienda de iOS Que muchos me lo seguís diciendo Oye, que hace En la tienda de iOS Pone que el juego va a salir El 31 de julio Recordad Ya lo expliqué Hace muchísimo tiempo Que eso es simplemente Un placeholder Es decir Es una fecha que el juego pone Que el juego pone ahí Como simplemente fecha límite Se guardan Pues bueno Hasta ahí El juego puede salir Y según me han explicado Como máximo Un juego no puede salir O una aplicación No puede salir Más de 3 meses después Desde el inicio De su preregistro Esto no es algo Que yo conozca La verdad Es un dato Que me han estado comentando En algunos directos Y tal Espero que sea así Sinceramente Tampoco tengo mucha idea De cuando se inicia El preregistro Pero en cualquier caso Pues bueno Está a la vuelta de la esquina Sé que hay muchas ganas De que salga Sé que ha sido muy larga La espera Pero más larga Ha sido la espera Muchísimas otras ocasiones Y bueno Hemos estado Simplemente Pues bueno Aguantando Y ya está Y finalmente Lo tendremos Como ya ha pasado Muchísimas otras ocasiones Así que Nada más Nos vemos esta noche En el directo En el cual esperemos Que nos llevemos Una muy 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 buena noticia Estaremos pues bueno Jugando a distintas cositas Hasta que llegue el momento Así que Espero que os paséis Y que os unáis A esta aventura En la cual Pues bueno Ojalá nos den una Como os mencionaba Una muy buena noticia Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 Nos vemos en Twitch Hasta luego Ahí abajo Adiós 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 Pues bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.